amada por unos, criticada duramente por otros. Desde su primera aparición en redes, Wendy Guevara ha sido la protagonista de innumerables conversaciones dentro del mundo del espectáculo. Luego de llevarse la victoria en la Casa de los Famosos México, las ofertas de trabajo para la influencer no se han hecho esperar y la gira de medios aún no concluye para los participantes más populares. Quienes tampoco han hecho esperar sus comentarios respecto a la ganadora del famoso programa han sido los conductores de TV Azteca, televisora que en su momento, al igual que Televisa, abrió los brazos a Wendy. Se trata de Ventaneando, quien calificó a la influencer como personaje efímero, declaración que de inmediato incendió las redes y la furia de sus seguidores. Durante la transmisión del programa, los conductores comenzaron a hablar sobre los personajes virales de redes sociales que cobran popularidad y de un momento a otro saltan a la pantalla. En ese sentido, Linette Puente hizo una referencia a Wendy, luego de presentar una nota de Paquita la del barrio y su colaboración la sonora santanera con María Fernanda. Discutieron que Paquita no conocía a la vocalista de la agrupación. No obstante, Daniel Bisogno enfatizó en que la intérprete de Rata de dos patas no tiene motivos para conocer a estos influencers que surgen de repente gracias a las redes y que solo son famosos en esos formatos. En ese momento, Linette Puente citó al ex-participante de la Casa de los Famosos, en tanto que Rosario Murrieta remató al decir que son personajes efímeros. Aunque también citaron a personalidades como Paolo Botti y Jolet, quienes ambos participaron en la academia, que siguen teniendo chamba, pero de otro tipo. Esos personajes, como el de Paolo, son los que ya ves que al final de cuentas es un personaje como el que ganó esta niña. No, dijo Bisogno. Como la Wendy, Bea Jolet complementó Murrieta, en tanto que Puente concluyó, efímeros, además, dijeron al respecto a los conductores.